Música Buenas tardes, bienvenido de WITV, ya es viernes 6 de noviembre de 2009. El abasto de agua para Hermosillo si está en riesgo para el próximo verano, es por ello que el alcalde Javier Gandara Magaña gestiona ante la federación que se adelanten recursos para empezar cuanto antes con trabajos como la ampliación de los vagotes. De otra manera, el desabasto podría empezar en marzo. Debido a que está en riesgo el abasto de agua para el verano del 2010, el alcalde Javier Gandara Magaña está buscando que se adelanten recursos para empezar cuanto antes con trabajos como la ampliación de los vagotes. Se nos ha ido abatiendo, los pozos también han estado sufriendo mucho desgaste, entonces se han tenido que estar parando algunos pozos y ya alcanzan niveles de flujo, no pueden entrar a la ciudad. Eso es grave. Bueno, es algo que nos preocupa y debemos empezar a tomar acciones desde ahora para estar el tiempo en el verano. En lo que respecta al proyecto para solucionar el problema de agua a largo plazo, platicó que el próximo jueves estará en Hermosillo el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luegueta Margo, y se le presentará esta posible solución. Con imágenes de Benjamín Urías para EWITB, Alejandra Grijalva. El apoyo para el ingreso de 200 elementos estatales e investigadores en el presupuesto de 2010 solicitó el gobernador Guillermo Padrés Elías al presidente Felipe Calderón Hinojosa, en la brevísima charla que dice Padrés estuvo con Calderón, que duró apenas en el trayecto al evento de inauguración del aeropuerto de Puerto Peñasco. Incrementar el cuerpo policíaco fue la petición que realizó Guillermo Padrés al presidente Felipe Calderón durante su visita de ayer, por lo que el gobernador aseguró que el propósito es aumentar en 200 el número de elementos de las fuerzas federales. A su vez, el gobernador de Sonora puntualizó que viajará a la Ciudad de México para reunirse con el secretario de Hacienda y tratar el tema del presupuesto para el Estado. Con imágenes de Benjamín Urías para EWITB, Alejandra Álvarez. Más de 11.000 empleados directos e indirectos para sonorenses generó la apertura del supermercado Santa Fe en la entidad. Esta mañana se realizó la inauguración simbólica en la sucursal Pitic de Hermosillo a cargo de autoridades estatales, municipales y los inversionistas Sergio y Roberto Mazon Rubio y Ernesto Chavarría Salazar. La cadena comercial supermercado Santa Fe abrió hoy sus puertas al público hermosillense, pues se inauguró la primera sucursal ubicada en Boulevard Quino y Morelos, lo cual representa también la apertura de otras sucursales en las colonias Nuevo Hermosillo, Las Granjas, Puerta Real y Piña. Que le estamos dando la inauguración a la creación de más de 3.500 empleados directos y estamos hablando de 8.000 empleados indirectos, pero también estamos hablando de que con la apertura de estas tiendas comerciales estamos hablando que se le da la posibilidad de poder colocar sus productos en estos araqueles a más de 1.150 productores sonorenses. A su vez, distintos municipios del estado contarán con una sucursal, mismas que llegarán a un total de 50 y estarán en localidades como Guaymas, Empalme, Obregón, Cananea, Agua Prieta, Nogales y otras. Con imágenes de Jaminorías, Paregui TV, Alejandra Álvarez. Por estar en mal estado, más del 30% de unidades del transporte urbano en Hermosillo fueron sancionadas por la Dirección General del Transporte luego de un operativo sorpresa. Las 117 unidades a las que se les aplicaron las infracciones correspondientes se encontraban en circulación por lo que durante ayer se atendió el llamado de las denuncias recibidas en el Departamento de Atención Ciudadana y a la preocupación de la autoridad por la propagación del virus AH1N1. Y hablando del transporte urbano, el presidente de la empresa Medardo Chávez Sánchez informó que este domingo habrá cambio en la mesa directiva. El domingo es la asamblea, 8, esa puerta cerrada es únicamente de la empresa pero el mismo día, en la tarde, se les puede dar la información o el lunes ya van a tener conocimiento de la nueva mesa directiva. Para los amantes de la lectura, este viernes ya hasta el 15 de noviembre se realizará en Hermosillo la Feria del Libro 2009 que además de la venta en la Plaza Zaragoza tiene un programa de charlas y presentación de libros de 18 autores mexicanos espectáculos artísticos, talleres, exposiciones, el libro bus visitas guiadas con actividades de fomento a la lectura todos ellos gratuitos. Para consultar el programa completo ingrese a la web del Instituto Sonorense de Cultura isc.gov.mx El alcalde del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León Mauricio Fernández Garza, le contestó al secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt que esté tranquilo porque se va a portar bien y no va a transgredir la ley y es que Gómez Montt le advirtió al Edil que el gobierno mexicano no toleraría la transgresión de la ley de parte de ninguna autoridad luego de que el Edil Neolonés declarara en diversas entrevistas que había creado su propio escuadrón de limpieza y que no le importaba quebrantar la ley para hacer justicia en su municipio. Jeffrey Mac Jones, ex subsecretario de Zagarpa dijo que no se arrepiente de las declaraciones en las que sugirió a los campesinos a aprender del narco en materia de mercado y uso de tecnología, lo que provocó su salida de la dependencia. El exfuncionario aseguró que su dicho tuvo la intención de generar polémica para hablar del tema y posicionar una idea central que consideró no solo sería de utilidad en materia agrícola sino también en el tema de combate al narcotráfico. La tasa de desempleo en Estados Unidos se elevó en octubre a su nivel más alto en 26 años al pasar de 9.8 a 10.2%. Según reportó este viernes el Departamento de Comercio El índice, el mayor desde abril de 1983 se dio luego de la pérdida de 190.000 empleos el mes pasado. La prohibición de uso de bolsas de plástico en centros comerciales llevará al cierre de 800 empresas dedicadas a su fabricación así como la pérdida de 30.000 empleos directos alertó la directora del Instituto Mexicano del Plástico Industrial Mónica Conde Ortiz quien aseguró que el problema no es el uso de plástico sino la carencia de una política de reciclaje. La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Yana Napolitano ha asegurado que el tiroteo de ayer en la base militar de Fort Hood en Texas en el que murieron 13 personas y una treintena resultó herida después de que el militar Nidal Malik Hassan disparara en contra de otros soldados supone una gran tragedia y que es más difícil de asimilar al haber afectado a soldados que estaban en suelo estadounidense. Y aún no se reponen de ese y este viernes hubo un nuevo tiroteo esta vez en Orlando, Florida que ha dejado un saldo hasta el momento de dos muertos y seis heridos y al parecer fue perpetrado por el hispano Jason Rodríguez quien ya fue detenido. El presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva aseguró que su homólogo estadounidense Barack Obama se olvidó de América Latina tras haber prometido una nueva relación con el continente y que él pretende reunir a sus homólogos de Colombia y Venezuela para que se resuelvan sus diferencias. Como si fueran unos verdaderos héroes miles de seguidores de los Yankees de Nueva York aclamaron a su equipo en la avenida Broadway por la obtención de su título número 27 de la Serie Mundial del Béisbol que ganaron el miércoles a los Phillies de Filadelfia. En los deportes también hay drama. Un tribunal de Los Ángeles falló a favor del dueño de los Dodgers Frank McCourt y rechazó la petición de su esposa Jamie de ser readmitida como directora ejecutiva del equipo de béisbol luego de que su marido la despidió por haberle sido infiel y por haber realizado mal trabajo. Sin embargo, el juez no ha decidido si los Dodgers son considerados propiedad conjunta o separada que es algo que la todavía esposa le reclama al dueño en su demanda de divorcio. Calle 13 arrasó con los 5 gramófonos dorados a los que aspiraba y se unió así a Juan Luis Guerra y Juanes como los máximos ganadores en una misma ceremonia de los Latin Grammy pero la ovación de la noche se la llevó a Juan Gabriel quien recibió el galardón a la persona del año. Para México Además del médico Jeremías Flores que inyectó a la cantante Alejandra Guzmán la Procuraduría Capitalina detuvo a 8 personas más por su presunta participación en la fabricación y venta de los productos que se aplicaban en las clínicas de Valentina de Albornoz y otras más que ya son investigadas. Se trata de fabricantes y personas que daban cursos para aplicar el producto conocido como polimetilmetacrilato el cual es utilizado en la industria de automóviles iluminación cosméticos y construcción. Gracias por su atención que pase un excelente y reparador fin de semana nos vemos el lunes.